Si sueñas con emprender, ser tu propio jefe o jefa, conciliar con la familia, trabajar desde casa, fundar tu negocio y elevar tu vida y tus ingresos al siguiente nivel, escúchame. Oportunidades, dinero, libertad... Es lo que buscan los emprendedores. Porque emprender es un viaje de héroes, pero todo héroe o heroína necesita un cuaderno de bitácora. Una guía que le ayude a alcanzar las orillas del éxito. Soy Alicia García Esteban. En mi libro encontrarás muchas respuestas. Porque no es un libro corriente más. Es un viaje apasionante de empleado a emprendedor. Un modelo de negocio y un conjunto de vivencias inspiradoras. Triunfa en el marketing multinivel de la mano de Alicia García Esteban, una de las grandes líderes de esta industria. ¿Zarpamos? ¡Gracias! ¡Gracias!